Mi perro, Snoop, Sit, Sit, muy bien. Ya hoy día vamos a ir a ver a un amigo, a Nelo, que hizo un primer aneo. Tiene un primer aneo, vamos a ir a visitarlo a ver que tal. Llegamos a la casita de Nelo, llegamos a la casa de Nelo, ahora vamos a ir a probar el auto. Tengo todos los versos caníbales que hoy reclaman, sed de lágrimas y hambre de Karen Humana. Si salgan ya, aunque es Hades inflows, este suburbio no está hecho para un marrimador, ni menos de micrófone, sé quiénes son y no son. I killed the six symphony on sus phone, no fomenta nada con sus nivo y si se metrópolis, llena de hip hop, porque si tienen algo bueno que decir, no es difícil distinguir un mensaje que no paga ni veaje en este viaje. Oh! Música 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 para activarlo con el botón que trae, tiene caja VCR16 con bloqueo, se bloquea solo y el motor que esta stock, completamente stock, no tiene nada de chaya, nada, y tiene barra VCR16, barrita VCR16 m ¡Adiós!